¡Estamos listos! ¡A la calle! ¡Qué emociones! ¡Ahora gente de Caracatillo! ¡Ahora gente de San Rito! ¡A gente de Palma del Grande! ¡Los amigos de corriente a caminar presente! ¡A gente de San Rito! ¡Y a otra parte de Vite! ¡Golubo! ¡Santa Torres! ¡Que se linda! ¡Santa Torres! ¡Y la suela! ¡Y la suela! ¡Y la suela! ¡Vamos eh! ¡Vamos bien! ¡Ahora gente de San Rito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que bailamos todos! ¡La gente del barrio para que cadena! ¡Arruiva! ¡Vamos! ¡Vamos a la bolita! ¡Vamos a la bolita! ¡Vamos a la bolita! ¡Vamos a la bolita! ¡Vamos! ¡Vamos a la bolita! 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 ¡Vamos a la ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigo Gustavito! ¡Hola gente! ¡Sacosme Corrientes! ¡Zapallado! ¡Hola! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! Saludos.